Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, Gerencia para Todos aplica la gerencia en tu vida productiva para alcanzar objetivos y ser más felices. Estamos en el ciclo de imagen corporativa con el licenciado Javier Moslaga y también en conexión remota con el licenciado Carlos Sicilia. Es muy importante que tengamos una imagen corporativa adecuada porque ese es el primer producto que vendemos. A propósito de eso, licenciado Javier Moslaga, el tema del vestimiento, el vestuario, ¿cuán importante es para la imagen corporativa? Bueno, es sumamente importante, Rafael, porque esto nos va a demostrar la seriedad y también cómo nos vamos a ver ante los demás dentro del ámbito laboral, que es un tema que hemos venido abordando en otros programas. Una de las cosas con las que quería iniciar hablándoles es del caso de las mujeres, que se recomienda no hacer uso de minifaldas, escotes o trajes extravagantes, porque esto les resta un poco de... Sí, hemos visto que a veces las damas acuden a la oficina como si fuesen a una fiesta o a una celebración muy personal, ¿no? Entonces es importante no hacer uso de todas estas prendas porque sí las puede llevar la mujer, pero no están aptas para el tema del trabajo. Pero es necesario que las empresas también le den una inducción a las damas. Es sumamente necesario. Porque a veces no hay una inducción y bueno, cada dama pues elige el estilo que más le asienta, pues, ¿no? Es sumamente necesario y por eso lo hemos venido comentando, que dentro de una empresa hace falta un departamento que se encargue de todo el tema que tiene que ver con imagen y también con la parte de las normas, ¿no? Que quizás deben cumplirse dentro de este ámbito laboral. En Conexión Remota tenemos al licenciado Carlos Sicilia. Carlos, tu opinión al respecto, el tema de la vestimenta, el uso de la imagen corporativa, las damas que de repente van de una forma inadecuada, muy deportiva o muy sexy. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Carlos? Bueno, en relación a lo de la damas sexy, yo aprendí una lección hace muchos años. Yo cuando era muy joven era un novio muy celoso. Y me molestaba que si yo estaba con una parroquia de pareja, la pareja te pusiera una minifalda muy corta, o sea, abriera demasiadas cosas. Hasta que una tía de una de ellas me cambió la vida porque me dijo, hijo, Carlos, ven acá te voy a explicar algo que no debes lo verías. Este es un secreto sumarial del mundo de las mujeres. Mira, si tú estás feliz con ella y ella se pone muy sexy, aprendete esta lección. Ella no se pone sexy para levantarse a otro. Porque yo decía, conche, si ya estás feliz conmigo, ¿por qué se viste? Porque sale de cacería. No hay forma de cacería. La guerra de ella es con las demás mujeres. O sea, la mujer se viste sexy para vencer a las demás. Quiere ser la más sexy de la fiesta, pero no para conseguirse otro tiempo, porque ya se tiene a ti. Es para destruir a las otras. Eso puede ocurrir también a nivel de oficina, que ella no esté buscando levantarse al jefe o al gerente general, sino que como hay una guerra de dos o tres que son las más sexy, pues ella quiere llegar a... Mira, Carlos, por cierto, tu comentario a través de nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos, dicen que si tú realmente crees eso, porque hay algunos casos, se han visto casos. No, 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 pero es que realmente te digo, yo aprendí esa lección y disfrutaba mucho, además que quitaba mucho la presión de esa imagen de celoso, fíjate. Yo después, las novias me extrañaban, que me decían, oye, yo creo que lo que más extraño de ti era que tú no eras celoso, y mi novio me decía, súbete esa falda, dame ese escote, porque yo disfrutaba mucho las caras, aprendí a leer las caras de las otras chicas. Mira, me di cuenta que de verdad las otras mujeres quedan derrotadas. Mira, Carlos, a través de arroba gerencia para todos, nos recuerdan que es la vestimenta, el vestuario, para las empresas. Claro, claro, es que tienen, por eso te digo que lo que estoy explicando es que a veces la razón para violentar el código, puesto que es algo que no debe hacerse, ese exceso de exapil, por así decirlo, es una razón mundana o entre ellas, pues como una cuestión de guerrilla que pierden el patín, y no debe ser así. Por lo general, Carlos, la mujer venezolana es muy coqueta, entonces comparto también un poco eso contigo. Pero mira, yo estoy ahorita empezando, recibe a esta altura, estoy haciendo amistades con Giovanni Scutaro, con Ángel Sánchez, sí, gracias a Dios lo coloco hace muchísimos años, le estoy pidiendo consejo a todos ellos, porque yo tuve una pinta muy mamarracha a las 10, pero obviamente yo nunca me dediqué a los negocios en grande, dependiendo de mi pinta, que era de la de camisa por fuera. Y tú sabes que yo que usaba el koala, no sé si te han dado cuenta, o se han dado cuenta que hace ya varios años, que yo he vuelto a usar la gorra y el koala, y yo perdí el uso de la gorra y el koala, y esto está en internet, y lo pueden buscar en los archivos de Chatén TV, que tiene Televen todavía arriba en el aire, porque yo fui al programa de Chatén, me equivoqué en la fecha de nacimiento de David Letterman, nuestro ídolo común de Estados Unidos, y yo no sé por qué, yo me equivoqué, porque la letra me anunció el 12 de abril, y yo dije el 13, y le aposté a Chatén en el mismo momento, ahí en su escritorio, le dije, bueno Chatén, Chatén, ¿tú crees que yo me voy a equivocar con la fecha de nacimiento de la letra? si yo estoy equivocado, me quito la gorra y el koala y no lo uso más nunca. Y Chatén triunfalmente me muestra en Google, me gira la laptop, y yo veo 12 de diciembre en Wikipedia, y el 12 de abril en Wikipedia, y bueno, y entonces Chatén sacó una tijera, picó el koala y la gorra en pedazos, y a partir de ahí yo cumple mi palabra, más nunca he vuelto a vestirme así como un... No, porque es difícil, realmente sería un reto para un diseñador, poderte hacer un traje, y que puedas al mismo tiempo usar una gorra y un koala, realmente sería algo, mira, no sé si galiano, no sé tu opinión. Bueno, te voy a contar un secreto, en los últimos 20 años, cada vez que un gran diseñador ha muerto, ha sido justamente, casualmente en el trance, de tratarme de vestir bien a mí, y el esfuerzo mental los mata, a excepción de Versace que le pegaron un tiro, pero los demás han muerto, he sido tratando de ver cómo arreglarme a mí la imagen, y no han podido, se mueren, le dan una vaina y se mueren. Mira, Carlos, Carlos, queremos agradecer tu participación en esta sección, que tenemos con el licenciado Javier Moslaga, que toca también los temas de moda, y de imagen corporativa, queremos saludarte, y por supuesto invitar a toda nuestra audiencia, que continúe con nosotros nuestras próximas emisiones, y su experiencia para todos, imagen corporativa, que tengan un productivo día. Gana autonomía y productividad, conéctate a gerenciaparatodos.com, prensa, web, radio y televisión, síguenos en arroba gerenciaparatodos.com, Wwwwww.com. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja.